En septiembre del año pasado, el Gobierno de la Nación se comprometía con los vecinos de la Casa de Postas de Conil a iniciar las obras de la nueva rotonda en el cruce de la entrada principal de este municipio antes de que finalizara 2017. Una promesa que venía tras la presentación del proyecto en mayo de 2016, cuando Antonio Sanz, en visita técnica, anunciaba el inicio de los trámites para la ejecución de las obras de la nueva glorieta. Hoy los vecinos se han mostrado indignados y lo han hecho con la colocación de estas pancartas en las que se puede leer siete años de engaños. Desde la Asociación de Vecinos esperan una respuesta lo antes posible a un problema que dicen que ya ha provocado demasiados accidentes. La principal causa también es para disminuir las tasas de accidentes. Una rotonda, evidentemente, la función suya es agilizar el tráfico, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos, agilizar el tráfico y disminuir la tasa de accidentes. Desde la Asociación no saben a quién pedir responsabilidades, pero piden mayor implicación del gobierno local y anuncian nuevas movilizaciones en caso de que el inicio de las obras se siga demorando. Le haremos un tiempo prudencial, si no vemos respuesta ninguna, pues empezaremos a saco con las manifestaciones, cortes de rotondas, haremos rotondas humanas donde debería estar la rotonda, en fin, ya nos iremos moviendo. Aquí se hace sí o sí. A pesar de todo, desde el consistorio, el primer edil que visitaba la zona donde se han instalado dos de las tres pancartas, asegura que el gobierno local siempre ha apoyado las reivindicaciones de los vecinos de Casa de Postas y que tampoco al ayuntamiento se le ha comunicado razón alguna del retraso de estas obras, cuyo convenio de ejecución se firmaba hace ya casi diez años. Hay un convenio en su momento, en el año 2010, con Carretera, que firmó el ayuntamiento de Conil, con el gobierno central, donde se comprometía no solo a hacer la rotonda de la Casa de Postas, sino también a hacer unos pasos de agua a la altura del Colorado. Es solo a eso, le queda pendiente la rotonda. Y por lo tanto, si el que viene aquí es una entidad tan importante a nivel andaluz como es el delegado de gobierno y dice que tienen que hacer la rotonda, ya más claro, quien no lo quiera entender, es porque está buscando otro tipo de situación. En estos días, la Asociación de la Casa de Postas comenzará a tramitar las próximas manifestaciones que tienen previsto el corte de la Nacional 340 para denunciar la necesidad de la rotonda en este cruce que todavía sigue siendo peligroso.